El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Key Drop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior, tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Entra, negro. Entra, negro. Faltás vos. Faltás vos, grone. Entra. Entra, negro. Te quedan 10 segundos. Juego afuera, hijos de perra. Bueno, voy con la Dani. Ah, creo que está mal lo que estamos haciendo igual. No, no pasa nada. No pasa nada. Ya fue. Ya fue. Que se arreguen, que se arreguen ahí adentro. Es por el beat. No, no pueden estar real. Tengo miedo de tirarlos, amigos. ¡Valeo, radio! ¡Vembley! ¡Vembley! Te moriste a uno más a la izquierda. Se tiró uno. ¿Pajarón? Sí, no, no. Está acá otra rampa. ¡No, son malísimos! Bueno, negro, no te tiran una mierda. En esta hay rampa. Bien. Hay que comarlo. Murió. ¿Querés, eh? Sí, sí, sí. Tenemos C4. Uno rojo. ¡Ayúdenme! Plasheé profundo. Fíjate en C4. Agarren las sacas. Estoy viendo si hay un fracaso. Estoy viendo adentro. A tu izquierda, a tu izquierda. Atrás tuyo. ¡Ah! Pasó, pasó, pasó. Para la fábrica. Para la fábrica. Para la fábrica. Para la fábrica. Lars. Ahí está. Viene por acá. Viene por acá. ¿Estás spaw no? Acá. Confía. A tu derecha, negro. Secret acá. ¡Aca! Soy impresionante. Soy impresionante. Soy impresionante. Me di vuelta justo. Sí, bien. No lo leo. Rampa, rampa, rampa. Bajo, bajo, bajo. No, no, no. Quedate. Sí, rampa. ¡Apunta, Dani! ¡Apunta, Dani! ¡Apunta, Dani! ¡Agar al más tranquila, Dani! Siiii Bien Tani, me kill Ay no pude, me pusiste nerviosa Me puse nerviosa Me puse a la paga en tu coda Me puse a la paga en tu coda Me puse a la paga en tu coda No puse Pasa rampa 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 Pasó Murió el otro, murió el otro Paraducto Otro simple, simple, simple Clavando paraducto Ayuda No, no Se sumo only, coger posta Murió, murió, ¿tenés sumo? No, no tenemos que ir Tirate, dale, dale Ya, viejo de mierda Dios Llegaste, llegaste Eh amigo, le hace mal, le tique al viejo Cuidado, puede ver el drop side, porque Wembley Si, ya entró, ya entró Complicado saber donde están Que negro Te hago tierno Cada vez jugás peor, negro Ya, venido, venido Estás deteriorando, boludo Eso es por todas las palopas que te metes por la narra Rampa 1 Rampa 1 Y así debajo de mierda Y así debajo de mierda уля Ugo haber bajado, eh abrió metal Sí, sí, bajá creo, ¿h�? Está intentando abajo, más Dej, plantado SI Esos insultos se me hacen re familiares Estás jugando con Nicom, ¿no? Si Me gustaría tomarme una pastilla que pueda comer lo que quiera sin engordar ni un poco Que todo lo tome como si fuera proteína pollo Me comería 700 hamburguesas por día 250 pizzas 85 empanadas Se llama cocaína No, pero que no podés comer nada con la cocaína Diferente Comer cosas mierda, ¿entendés? Estaría ahora papeando una sorio, ¿entendés? Así pa, pa No, boludo, escojo con la sorio que depo terminará enómo del negro, Explacate Expl interessant Explacate Explacate Así se me pega Mirajajajajajajajajaber FtC Yo estoy fumando porro todo el día como este foria de mierda Nooo, me quiero un pastillero de mierda Te la boca vos, pedazo de fumar porro Si, hay uno, dos Dos ¿Bajo? No pago, bueno ¿Eh? ¿Ves? La espalda, no rompieron, doctor No, no bajaron Dos, tres más, tres más, tres más Tres más, tres más Tres más afuera Oh my fucking god That help is amazing, bro Voy a mirar taxi En la jeta Afuera uno murió Dos afuera, dos afuera Dos afuera No, no, no En uno, en uno, el último muy tocado Caminá, caminá Dale, 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 no pares ¿Dónde es el timing? Se te metió casa Si Se nos tiró a uno Uno casa, uno casa Se me abrieron No no hay, tira, pum Los gelani están trolleando Uno más, dos ítelos, dos ítelos, dos ítelos Dos ítelos, dos ítelos, dos ítelos Es más, ahí, ahí, ahí A veces tengo destellos de Ilya Monelli Allá afuera, lo quito Se salieron de casa, negro Afuera, afuera, afuera Otro más Tomó ¿Qué tal? Salieron de metal parada ¡Abajo, mig! Ya, taxi, taxi, taxi Scythe No, no, no Plantando, ah, plantando adelante de Scythe, Lars Ah, es level 14, ahora no sé Ah, está ahí HL No, negro, son malísimo Para, Luca Agarrame la verga Y sacame todo el excremento, puto Negro Pero por la verga no sale el excremento Mirá ese culo de botella que tenés puesto, boludo Boludo de mierda, la están muriendo ¿Qué dice? ¿Tenés ese culo de botella? No ves tu mierda, hijo de puta Esa es re mala Me, me, me volqué todo Me volqué todo Me volqué todo Sacate esos culo de botella Ah, me volqué toda la mano Negro, sos un pedazo de caca con ojos, boludo ¿De qué más hablas tú? Jajajajajajaja Negro pedazo de caca con ojos Che, boluto cerra el culo, boludo Para nás, amigo sube calentar, nando Matei uno A Mate otro A ούμε, tá el último Con vos casa, casa, casa ¿Qué pasa? El amigo peru... ¡DANY! ¿A dónde vas? ¡PILA! ¡Está acá! ¡Los! 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 ¡David largo! ¡Bien! Aquí voy Secret un segundo Hay uno que salió afuera Murió Secret Esto es un bot Dani Borralo la mierda Hay dos en side de la Lucas Una mágica y el otro atrás de side Te come taxi Otro más, otro más ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Vale a jugar! Creo que lo tenés por ahí Lucas Listo, el que tenés por ahí te queda Vente ¡Adiós! ¡Dios! 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 ¡Ahorro yo que estoy en uno! ¡Porti! ¡Aguarda el bot! ¡Aguarda el bot! ¡¿Claro el bot! Poti, poti, no, ganenla por favor Gané uno, le ganas otra vez Gané la, para si terminé Otra es tuyo, burroso Ya sé Bien amigo Ay, ayy Ay, ay Ah 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 ¡Suscríbete al canal!